Buenos días chavales, pues nada, hemos estado aquí corriendo un poquito por el monte El Viejo en Palencia y os voy a dejar una ruta de unos 13 kilómetros, bueno son 13.200 por ahí más o menos para que corráis por el monte, un circuito totalmente plano, ya lo veréis ahora en el vídeo que os voy a dejar del relieve o relit, como decís los entendidos son 13 kilómetros super guapos, que salimos de aquí del centro de atención de los chicos estos de la Virgen de la Calle me parece que es, como se llama, un centro de atención de chicos que hay así un poquito especiales salimos de la fuente, de la fuente tiramos como que fuéramos hacia el cigarral y del cigarral cogemos un pequeño caminuco que sale así entre árboles, muy pequeño, un sendero chiquitín que nos lleva a otra pista, que esa pista nos va a llevar directamente a la Casa Grande en la Casa Grande, este circuito en realidad será 10 kilómetros porque tendríamos que habernos metido ya a la Casa Grande pero lo hemos ampliado y me he metido hacia la parte que tirarías para Dueñas ese camino que sale para Dueñas y nos introducimos en el camino que hay del circuito de la Casa Grande el circuito grande que hay, que hay un circuito grande de 3.000 metros damos la vuelta entera, volvemos a la Casa Grande la Casa Grande, tiraríamos como que fuéramos hacia el Valle de San Juan, cruzando la carretera pero sin tirar al Valle de San Juan, toda la carretera se coge esa pista dirección hacia las piscinas y en las piscinas volvemos por la parte esta de la carretera otra vez hacia la fuente donde hemos dejado el coche espero que os guste el vídeo y nada, empezaré a subiros vídeos de estos del relieve para que veáis rutas guapas para correr por Palencia y por este monte maravilloso que tenemos que nos le están talando a saco yo no digo nada, que luego dicen que no tenemos ni idea pero a mí que se están pasando bueno chavales, hasta la próxima yo no digo nada, que luego dicen que no tenemos yo no digo nada, que luego dicen que no tenemos